Otro día la terapia intensiva, otro día vemos la intermedia, hacemos un día toda la planta baja, otro día toda la planta alta y así vamos rotando para poder tener el seguimiento y el control del tratamiento y de devolución de los pacientes. Y también mostrarle a los demás cuál es nuestro trabajo, porque si no siempre queda oculto, opacado y nosotros en realidad tenemos que mostrar, tenemos que mostrar que sabemos trabajar, que somos profesionales y que hacemos las cosas bien, porque cuando sucede algo siempre la culpa la tiene enfermería. Buen día, una pregunta. Hola, ¿la pregunta es Salta? Sí, sí. Sí, de Salta, el hospital de la ciudad de Salta. Quería preguntar que cómo el seguimiento que hacen ustedes después de cuando el paciente se va de alta, cuál es el control que hacen las heridas estas por presión y apoyo, si hay atención domiciliaria, o cómo el seguimiento de las heridas y el cara que están comentando. El paciente y el paciente lo saben. Hola. De Salta, gire un poquito la cámara que no lo vemos. Está sentado ese. Ah, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, el seguimiento cuando el paciente vuelve a su hospital de origen, nosotros le hicimos capacitación a todos los hospitales de la red. Fuimos personalmente con mi compañero Abel y hasta con el jefe de departamento de enfermería, cuando es posible, nos acompaña y vamos a invitar a los hospitales de la red para que vengan a capacitarse. Entonces, ellos vienen acá, nosotros preparamos el curso, les mostramos cómo trabajamos y cuando los pacientes vuelven a su hospital de origen, todos saben cómo curarla. Y después, lo que tenemos programado ahora es una capacitación para el primer nivel de atención. O sea, llegar a los centros periféricos, a las salitas, a los CAPS, porque desde allí es donde se debería manejar sin ningún problema la curación de las heridas. Ustedes se imaginan que este es un hospital de alta complejidad y nosotros muchas veces los recibimos por consultorio, por guardia, para hacerle la curación de las heridas. Y a veces no nos da el tiempo para ir a... tenemos cuatro o cinco pacientes que vienen por día, más todos los pacientes que tenemos internados. Entonces, por eso fuimos a los hospitales a dar charlas y ellos también vinieron acá y estamos capacitando a los hospitales de la red. Hola, me parece buenísimo porque nosotros tenemos ese cierto problema cuando el paciente se va de alta hospitalaria, tenemos la vuelta, la reinternación del paciente porque la herida no se ha curado debidamente como corresponde. Si bien es cierto, la capacitación siempre está, pero el tratamiento que se realiza o que se presta en forma domiciliaria o en centro de salud no es el adecuado y por lo tanto tenemos muchas reinternaciones y muchas complicaciones con respecto a la herida. También educamos al familiar. El familiar debe conocer el tratamiento, debe estar informado. Nosotros, el familiar, cuando nosotros vamos a hacer las curaciones, lo dejamos en la habitación, le explicamos lo que le estamos colocando, cómo lo tenemos que limpiar y cómo lo tiene que curar. porque...